Bueno María, aquí ha habido una evolución tremenda. En cuatro años lo que hemos seguido trabajando nuestra filosofía, entonces seguimos con la cría de caballos lusitanos dentro del lado más natural, pero también hemos introducido otras especies que nos ayudan a esa conexión con la naturaleza y con el ser humano. Bueno María, en esa evolución la doma natural era un camino diferente y además de fusión con la naturaleza. La doma natural desde que nace el caballo, el primer contacto que tiene con el ser humano es fundamental. Entonces ahora vas a comprobar, vamos a ir a coger un potro de un mes aproximadamente con su madre y nos lo vamos a llevar para que conozcas cómo sigue la evolución de ese primer contacto para que se críen de una manera en la que no tengan miedo al ser humano, sino que sean parte de nosotros. Bueno Juan Ramón, te voy a dejar aquí con Alfredo y con Juan, que ellos te van a enseñar el potro desde que nace, cómo hacemos con la doma natural. Vale, en todo el proceso. En todo el proceso. Bueno, te presento a Alfredo y a Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí te dejo con ellos en buena compañía. Muy bien. Que disfrutéis. Luego nos vemos. Luego nos vemos. Luego nos vemos. Perfecto. Bueno, pues nada, yo estoy dispuesto aquí a aprender, así que... Bueno, pues te vamos a enseñar lo que hacemos en los principios de la doma. Desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Me imagino que los inicios es seleccionar uno de ellos, ¿no? Vamos a coger uno y vamos a enseñarte cómo lo hacemos. Vale. Primero la yegua. Bueno, primero cogemos la yegua, nos la llevamos al rampe y ahora cogemos allí al potro y hacemos el proceso. Bien, ¿y ahora el potrito teóricamente se viene con nosotros? Teóricamente. Bueno, de momento ya llevamos para allá a los dos protagonistas, pero en realidad, aunque no lo sepas, es el pequeñín. Es el pequeñín. Para él ya lo hemos hecho algunos días más, pero hay que hacerlo día a día, hay que repetir el proceso hasta que veamos que... Que lo asimila como una cosa natural del día a día, ¿no? Ahí va yo. No te quedes atrás, que ya sé yo que tú te estás escaqueando. ¡Vamos! Es que sí, que sí, que nos toca currar. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, venga. 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 Bueno, hemos de allí al potrillo con su mamá y ahora siguiente fase. Ahora vamos a coger a Piro que lo tenemos por aquí. Piro noble, ¿no? Tiene cara de buena gente. Sí. A ver. Piro. Lusitano. Lusitano. Uno sesenta y siete, ¿verdad? Digo. Ah. Acertado, ¿eh? Le vamos a dar un poco de cuerda y a ver si nos deja montarnos que va a ser su primera vez. Ah. ¿Vais a subir la primera vez? La primera vez. A ver. Bueno. Madre mía. Qué grande es esto, ¿no? Una buena pista. Una pista importante. Primera vez que alguien se monta encima de él. Primera vez. Le hemos puesto la montura, pero todavía no nos monta. Le vamos a dar un poco de cuerda. Venga. Le da cuerda. Lo voy a intentar yo. Venga. Es que hoy estoy valiente. Voy a intentar subirme yo por primera vez. Ah. Uh. Ahora se ha espabilado un poquito. Esto tiene sangre lusitana. Claro. Me ha espabilado algo. Bueno, sigo viéndolo tranquilo. Me voy a arriesgar. ¿Ya? 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 Juan, ¿te atreves? Venga. Es decir que es un momento súper importante para él. Hay que hacerlo todo con mucho cariño y amor para que esto se le quede guardado. Vale, vale. Tú me vas diciendo. Pon el pie y le saltas un poco. Bueno, bueno. ¿Estás arriba? ¿Cómo lo ves, Juan? Bien. ¿Ahora qué hay que hacer ahora? Está un poco pálido, ¿eh? No, no. Está jugueteando con la boca. Eso es bueno. Está tranquilo, ¿sí? Me ha sorprendido, Juan. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Hemos cumplido, ¿no? Parece que sí. Vale. Se ha portado muy bien. Yo lo tenía establado con el caballo. Y ha tragado. Ha tragado al final. Así que... Otro reto, ¿eh? Anda, este me suena mucho, ¿eh? Lo conoces, ¿no? Sí. Este lo vimos de Potro hace... ¿Hace cuánto? Cuatro años. Bueno, y en este tiempo, ¿qué ha hecho Janto? Estuvo compitiendo cuando era Potro. Pero cambiamos el estilo de Doma y paramos las competiciones. Y hasta hoy en día no hemos vuelto a salir a competir. Estamos volviendo a meterlos por veredas, así decirlo. A ponerlos finos, finos, para cuando volvamos a salir, pues salir por todo lo alto. O sea, que queréis volver a competir con él. Sí, claro. Es nuestra idea. Claro. ¿Pues a quién se va hacia arriba? Juan. Que él es su jinete de diario. Ahí está. ¿Esto sería rutinario cada día? ¿Esto cada día? Cada día. El entrenamiento diario. ¿Cuánto tiempo? Unos 20, 30 minutos, más o menos. ¿Ese es su tiempo de trabajo? Sí. Lo calentamos un poco al paso y ya después empezamos, estaríamos a lo mejor trotando, ya después haciéndolo un poco de espalda adentro, contra espalda, para tenerlo flexible y bien entrenado. Bueno, nos quedamos disfrutando de este maravilloso caballo, pero ahora después volvemos, porque tenemos un montón de novedades en la Donaira. Y además, muy, muy tiernas. ¿Sabéis que España es campeona del mundo de polo? Lo consiguió un equipo capitaneado por Pelayo Berazac. Y además, nos vamos a ir a la meca del polo europeo que está en nuestra Andalucía, concretamente en San Roque. Polo Ayala. Ahí vamos a disfrutar de las características de un caballo muy especial y de todo un campeón del mundo. Bueno, tú sabes que va a empezar la temporada de polo en España. Ya, comienza el polo aquí. Esto es la meca europea del polo. Estamos en la meca europea del polo, aquí en Andalucía, en Sotogrande, en San Roque. Aquí, en nuestra tierra. Antonio. Juan, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, estupendamente. Estoy impresionado. Qué maravilla. Qué lujo tener aquí en nuestra tierra la meca del polo. La meca del polo está aquí en Sotogrande. El motor económico de esta zona en el verano, desde luego, sin duda, es el polo. Pues vamos a verlo. Venga, adelante. Venga, vamos allá. Antonio, me he enterado que en España somos una potencia mundial en el tema del polo. Bueno, en noviembre se celebró el campeonato mundial de polo. Y bueno, y España salió campeona en la final frente a Estados Unidos. Además, fue en una última jugada, bueno, un minuto noventa y tres de fútbol, pero en polo. Pero, evidentemente, por eso nosotros venimos insistiendo mucho y percutiendo en ese sentido de que el polo debe ser más conocido y tener más conocimiento público porque, hombre, es un hecho histórico. No sé si se volverá a producir de nuevo. Pues ahora te voy y tengo una sorpresita para que te encuentres ya bien integrado en el mundo del polo. Te presento a Pelayo Berazade, campeón del mundo. Pelayo, uno no. Buenos días. Os dejo aquí que echarle ahí un ratito, ¿vale? Fenomenal. Bueno, me tienes que contar un montón de cosas. Campeón del mundo con España. Así es. Y ganándole a Estados Unidos en su tierra. Eso es. Algo muy atípico que no esperaba nadie y mucho menos nosotros, pero se fue dando, teníamos un buen equipo y fueron avanzando los partidos cada vez mejor y llegamos a la final contra la anfitriona, que era Estados Unidos, y ganamos en el saque suplementario que es gol de oro. ¿Estabas ahí empatado? Estábamos empatados. Es más, todo el partido fuimos o empate o perdiendo. Y faltando cinco segundos empatamos y un partido no puede acabar en empate. Entonces te vas al saque suplementario y ahí el primero que mete gol gana. Y jugamos dos o tres minutos, hubo una falta y metimos el gol y nada, hicimos historia. Campeones del mundo. ¿Quién metió el gol? Metí yo el gol, una falta. El gol histórico para el deporte español. Sí. Imagínate una satisfacción única, un alivio y algo histórico. Pelayo, brevemente, para alguien que no sepa en qué consiste el polo. El polo, yo siempre lo digo, si te gusta el mundo cueste, es la disciplina más divertida de todas. Es un deporte de equipo, cuatro contra cuatro, hay que meter gol, cada gol cambias de portería y es un deporte que mezcla los animales con una velocidad. Si llegas a unos 60 kilómetros por hora, hay que pegarle a una pelota un poquito más grande que una de golf con un palo que se llama taco a toda velocidad. Y a eso hay que sumarle los caballos, el compañerismo, el aire libre, entonces creo que es una disciplina espectacular. Bueno, pues vamos a vernos ahora con Martín Espain para que te ilustre un poquito sobre los caballos. Martín, ¿qué tal? Un honor. Un gusto, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, es nada, al contrario. Te dejo que te entretene un poquito. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, pues estoy fascinado, ¿no? A mí me encanta este mundo y además la personalidad, la singularidad, es distinto a todo, el mundo de la hípica, ¿eh? No se parece en nada. Es totalmente distinto, sí. Distinto el entrenamiento, distinto el tipo de caballo, son muchas cosas. Distinto totalmente a lo que es el salto. Pero a mí me interesa mucho que me expliques de dónde procede, por ejemplo, este caballo que nos encontramos aquí. Son mestizos que son cruzados con sangre pura. Mestizo argentino. Argentino, claro. Argentino. Sí, siempre se ha ido cruzando y mejorándolo en... Se cruzó con el sangre pura de carrera para darle más velocidad. O sea, fue una combinación de caballos fuertes y tratar de darle más velocidad final. Siempre la altura es de 1,54 y 1,58, es lo ideal. Claro. No puede ser muy alto porque si no cuesta más trabajo llegar abajo, ¿no? Sí, cuesta más, pero hay gente que le gusta el caballo alto también. También pasa un poco por cada jugador, pero lo estándar o promedio del caballo que es más cómodo, correcto, es entre 1,54 y 1,58. Del caballo de polo lo que tiene que tener, tiene que tener un culo bien desarrollado, o sea fuerte y musculoso, son las cañas cortas, por ahí las piernas largas pero musculosas, igual que también el pecho bien desarrollado. Siempre que el caballo esté bien musculado y bien ejercitado, protege de lesiones. ¿Cuántos caballos necesita un equipo? Y para un partido acá en agosto de alta competencia necesitas 10 caballos. ¿10 caballos? Sí. Y entonces son 10 caballos por cada jugador, ¿cuántos jugadores? 4 jugadores, por equipo son 4. 40, 40 caballos. Sí, estás en un promedio de 40, 45 caballos. Y el 40 del otro, 80 caballos. Sí. Veo que los caballos, este alazano por ejemplo, este castaño, pero son todo el mismo corte, la misma morfología. Y se ha combinado eso, se trata de lograr eso. No un caballo como lo que vos me decías, muy alto, muy largo, con las patas más largas. No, se trata de buscar un promedio, un tipo de caballo que sabes que eso es cómodo, no se lesiona tanto, tiene las características que el jugador quiere. Qué mundo más maravilloso, de verdad. Sí. Yo estoy fascinado, en serio. Bueno, me alegro. Espero que hayas traído las botas, no sé, tenemos que ver la práctica, si nos falta un jugador vas a tener que estar preparado para jugar. Mira, yo me he traído esto. Ah, bueno. Esto vale. Igual tengo otras botas, te puedo dar unas botas, casco, así. O sea, que ya directamente me estás... Vamos a ver, vamos a ver, por ahí hay la sorpresa, hay la sorpresa. Vale, vale, vale. Habéis visto que es un mundo maravilloso, diferente, distinto, engancha mucho. Y dice Martín que falta un jugador. Yo todavía no me lo creo, pero vamos, si hay que subirse en el caballo, ya sabéis que yo me subo, ¿no? A ver qué pasa. Javier Vázquez es un portento de 20 años que en la doma clásica es ya toda una estrella. De hecho, las mejores yeguadas ya se han fijado en él. Su objetivo es el gran premio. Vamos a conocer cómo es el día a día de una futura estrella. Hola, muy buenas a todos. Soy Javier Vázquez, tengo 20 años. Soy de aquí de Sevilla. Entreno en el club hípico Zaudín. Tengo varios caballos de distintas ganaderías, ganaderías muy prestigiosas que han confiado en mí, para representarles sus caballos en competición en doma clásica. Entonces, estamos ahora a las puertas de competición, tenemos el fin de semana que viene. Y os voy a enseñar un poquito cómo estamos con los preparativos para competir. Yo empecé a montar con tres añitos. En mi casa había caballos a nivel hobby, a nivel feria, a nivel rocillo. Entonces, yo montaba los caballos de mi tío, montaba los caballos de mi padre, que también tenía algunos. Poco a poco fui cogiendo las riendas de la cuadra. Un joven con 15 años. Y hombre, a diferencia de todos mis amigos, ellos se recogían a las 6 o las 7 de la mañana. Y yo tenía que estar siempre a las 9 de la mañana en la cuadra. Entonces, había días que me recogí a las 4, días que me recogí a las 3. Pero siempre cumplía, fuera como fuera la noche, tenía que cumplir el día siguiente la cuadra. Entonces, claro que se sacrifican muchas cosas. Y bueno, a día de hoy la verdad es que tengo muy buenos caballos. Confío en mí, ganaderías muy importantes. Y la verdad es que tengo un camino que me espera, que me ilusiona muchísimo. Y que sigo soñando a día de hoy con crecer, crecer y llegar a la élite como jinete. El primer caballo que os voy a enseñar hoy es un poco la estrellita de mi cuadra. Es uno de los proyectos más ilusionantes que he tenido. Fue un gran reto y el primer gran, gran reto que tuve. José Luis Escalera depositó en mí la confianza cuando era muy joven. Soy joven, pero aún más. Y nos propusimos un reto que era un caballo que tenía 5 años y estaba muy tardío, prácticamente serrero. Ponerlo en nivel competición, entonces tuvimos que empezar desde cero. Y cuando tenía 7 años ya conseguimos meterlo en San Jorge Jóvenes Jinetes. La verdad es que es muy especial, es muy especial. Tiene tres aires muy buenos. Ha sido un caballo muy, muy, muy fácil. Y que me ha permitido a mí como joven, como novato, y él como novato, llegar a estar en la élite. Ya está en una cima, compito con trajinetes muy profesionales y más o menos siempre estoy ahí con ellos. Bueno, acabáis de ver mi caballo más avanzado, con el que más tiempo llevo. Pero os voy a enseñar ahora que todo lo que se ve no es tan fácil. Todo lo que se ve tiene un gran proceso y unas grandes horas de dedicación. Y bueno, la verdad es que tengo todos los caballos de niveles distintos. Y os voy a enseñar poco a poco cómo se llega hasta ese nivel, cómo son los inicios y cómo lo va formando para que llegue a estar en San Jorge. Bueno, como todo en la vida, se empieza siempre por debajo y este es el caso. Novillero es un caballo español, es de la ganadería Hernando Goí. Ahora mismo estamos probando. Venía muy verde. Ahora mismo el trabajo que le hacemos es solo ir hacia adelante, ir tomándole la mano, ir buscando equilibrio en los aires. Solo llevamos un meconés y ya más o menos hace sus pasos de su galope ordenado de contacto y demás. En la doma clásica de las cosas más importantes y más difíciles es crear una buena base. Porque los ejercicios no salen bien si no tienen una buena base. Tienen que tener muy domado el cuello, la estabilidad en la mano, los aires que remeta de atrás de los posteriores. Tiene que ser un caballo amplio, equilibrio, tiene que estar centrado de cabeza. Entonces eso lo creamos en la base. Novillero para esto tiene las cosas para mí fundamentales. Tiene una buena calidad de galope. Tiene un paso estupendo. Estupendo que en español no es fácil encontrar un buen paso. Mis caballos la verdad tienen un buen paso. Y tiene un trote bueno. El trote es lo que más trabajo le falta. Porque bueno, no tiene equilibrio, ni tiene fuerza, ni tiene... Pero a la vez es lo más fácil de fabricar, es lo más fácil de manipular y de mejorar. Ahora os voy a presentar nuestro póker, que está un poquito más avanzado que Novillero. Con este estoy muy ilusionado. Este es mío y de mi amigo Álvaro Gervilla. Hicimos un proyecto en conjunto y la verdad es que le vemos unas cualidades muy, muy especiales. El potros lo conocimos en Portugal y nos lo trajimos hace muy poco. Prácticamente una semana y media o así. Entonces todavía lo he enseñado un poquito. Todavía no estoy adaptado a él. Todavía él no está adaptado a mí. Le falta mucho trabajo. Pero tiene unas cualidades brutales para el lado. En la fase en la que está póker es muy importante sacarle bastante más especificidad al trote. Que eso es con lo que estoy trabajando ahora mismo de él, básicamente. Aparte de todo, obviamente. Pero es con lo que más estoy centrado porque es lo que me falta un poco para presentarlo en su prueba. La verdad es que me ha demostrado muchas capacidades de un caballo de alto nivel. Que a su edad no debería tenerla tan fácil. Ya hemos visto la base con novillero. Hemos visto un pasito más con póker. Y ahora os cuento un poco de lirio. Lo estamos preparando para San Jorge. Y a día de hoy llevamos 5 o 6 meses con él. Hombre, Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Nada, ya lo tengo calentadito. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, os presento. Él es Antonio Verdejo. Él es mi entrenador. Él es gran parte de todos los proyectos que tengo. Y bueno, me va guiando con todos los caballos. Me va enseñando. Y sin él nada así es posible. Efecto de espalda adentro. Diagonal corta. Y a preparar galope de pirueta. Vale. Bien. Y vamos a la pirueta cuando quieras. En la doma clásica es muy importante tener una opinión desde abajo. Alguien que te haga un poquito de espejo. Que te diga, pues, cómo se ve el caballo de abajo. Si el cuello, la puesta en mano, los pies, los cambios de pie han entrado. Es muy importante tener una segunda ayuda. Y a mí, la verdad, que va muy bien. Que en estos tres años ha mejorado muchísimo. Cada vez, aparte de montar mejor, tiene mejor calidad de caballos. Que eso siempre ayuda. Él se va tomando sus caballos diariamente. Yo le voy ayudando y aportando ideas. Le voy aportando llaves para que él pueda ir abriendo el camino en unos ejercicios. En otros. Pero la verdad que él mismo tiene esa capacidad de sacrificio y esa habilidad. Tener para mí Antonio de entrenador es un lujo, la verdad. Porque la verdad es que está muy volcado conmigo. Hay muchos entrenadores. Mejores, peores. Pero a ti, como alumno, siempre te halaga que se esfuercen por ti. Que sea tú un entusiasmo para él. Que no te dé una clase por dar. Vale, Javi. Pues ya solo nos queda estirar el contacto. Ya hemos acabado la clase. La verdad es que el caballo ha estado muy bien. Pero hay que seguir mejorando, haciendo mucho hincapié en la puesta en mano. Ese es el handicap que tenemos que conseguir. Continuamos por aquí y ya nos vemos la semana que viene. Venga, estupendo. Muchas gracias Antonio. Para mí hacer lo que hago, la verdad es que es una gran ilusión. Yo termino después de ocho horas en la cuadra. Un día reventado. Y llego a mi casa y estoy pensando en el mañana. A este caballo le tengo que cambiar esto. A este tengo que mejorar lo otro. Este caballo tiene una herida y hay que curársela. El veterinario. Siempre estoy atento a los caballos. Y la verdad es que no me pesa. Ni la responsabilidad tan grande que tengo siendo muy joven. No me pesa absolutamente nada porque me encanta lo que hago. Para mí el caballo es muy importante en la vida. Y me gustaría mencionar el primer caballo que tuve. Se llamaba vikingo. Que ya falleció. El cual me lo dio todo. Me dio cara al público. Exhibiciones. Me dio a conocer. Me dejó equivocarme. Disfruté. O sea, todo lo que se puede decir de un gran animal. Y de ahí por allá han llegado otros caballos. Han ido. Pero acá me marcó mucho en mi vida. Mucho, mucho. Regresamos a la Yala Polo Club. En la localidad gaditana de San Roque. Martín Spain, que es un polista espectacular. Dice que a su equipo le falta un jugador. Y se ha fijado en mí. No sabe que soy el más torpe del mundo. Pero por lo menos vamos a intentar. Bueno. Me ha dicho Martín Spain. Que voy a participar en un partido. Pero un partido partido. Con profesionales. Y yo no me he subido. Vamos. En uno de estos todavía. No sé ni cómo manejarlo. Como si te montes en un Formula 1. Y dices. Venga a correr con Alonso. Pues ya me dirá lo que puedo hacer. Tengo vuestra indulgencia. Martín. Acá estamos. Que me han dicho. Que tú quieres que yo me monte aquí. Sí, sí. Con estos. Como los figuras. Sí, sí. Necesitamos un goleador en el equipo. Así que acá te vamos a dar el pantalón. Y la remera. Y te vas a montar a caballo. Madre mía. Bueno. Montarme me puedes montar. Lo malo es galopar y frenar. No. Es fácil, es fácil. Sí, sí. Para ti. Que eres un monstruo. Pero yo. Estoy asustado. De verdad. Vas a meter unos goles. ¿En serio? Sí, sí. Lo dices muy fácil. Claro que él lo ve fácil. Pero yo no. En serio que esto ya está a las trancas. Juan. ¿Tú no ves el pantalón blanco ese? Sí. Pues se lo pone verde. Verde. Madre que te parió. Bueno. No te vas a caer. ¿No? Yo hago lo que tú me digas. Bueno, perfecto. Tú te pones cerquita mía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la torpeza mía puede ser espectacular. Tú eso. Indulgencia total. No te preocupes. Tenemos ambulancia. Está todo preparado. El helicóptero. Está todo. Bueno, prepárate. Te esperamos. Venga. Vamos. Jugador de polo. Mira que he hecho cosas en mi vida, ¿eh? Pero esto de jugador de polo es que ni me lo podía imaginar. Bueno, lo importante. Jugador de polo. Lo importante es que no me caigan. Es que será muy noble, ¿no? Este es el caballo para vos. Sí, noble. Tranquilo. Sí, ¿no? Bueno. Va a pegar cuatro o cinco saltos, pero te vas a agarrar bien. ¿Sí? No. Más los saltos. Madre mía. A montar. A montar. Dame el taco a mí. Vamos. Taco y la fusta. ¿Yo te voy a tener acá? Sí. ¿Te agarrás un poquito de estribo de ahí, Bauti? Ay, mía. ¿Hicimos stretching a la mañana o no? Ahí está. Ah, estamos bien. Madre mía. Mano izquierda. Mano izquierda. Sí. Ponemos los dedos. A ver. Míralo. Los dedos ahí al medio. Este al medio ahí. Este al medio ahí. Ah, ahí está. ¿Sí? Sí. Y así lo diriges. Y vos tenés que meter goles. Dame algunas claves, Martín. ¿De dónde me agarro sobre todo para no caerme? Con tus piernas. Tienes que cerrar las piernas. Apretar esto. Apretar aquí. Apretar las rodillas. Sí. Vas a poner el dedo ahí y haces esto ahí. ¿Sí? Vale. Y empuñas ahí. Vale. Dedo. Aquí. Giramos. Giramos. Ahí está. Perfecto. Vos ya jugás hasta el polo. Me parece que nos está mintiendo, ¿eh? No, no. Ahí está. Al galope ya. Vamos. Al galope del tirón. Sí, sí. De primera al galope. Siempre le empujás con los talones el taco arriba. Y cuando haces el swing para pegarle a la pelota, bajás. Y apretas la mano, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Juan Ramón, acá están todos los profesionales. Oh, madre mía. Te vamos a hacer un minuto o dos ahí. Para allá, Juan Ramón. Tenemos una salga de la vuelta. Parca, vamos a ver, dale. Dale, Jesús. Sigue, sigue, dale, dale. Dale, ponemos, dale. Bien. Muchísimas gracias. A ti. Un honor. Qué gran experiencia. Hoy sí te ganaré el partido con tu gol. El honor es nuestro. Muy bueno. Genial. Y además, soy muy grande, hacéis algo muy difícil. Gracias. Muy grande. Intentamos, intentamos. Y lo va a conocer todo el mundo. El mérito que tenéis. Dale, gracias. Enhorabuena. Gracias por venir. Un placer. Muchas gracias. ¿Qué deporte? ¿Qué deporte más difíciles? Es, yo creo que es uno de los deportes más difíciles que existen, porque la coordinación es fundamental y el valor para olvidarte que estás galopando a tope. Bueno, pues en esto somos campeones del mundo, señores. Campeones del mundo. España. Y lo hemos vivido aquí, en Ayala, polo club. Empecé siendo veterinario por mi amor por los animales. Me encantan, los vivo. Además, soy ganadero de pura raza español. Y después me hice juez. ¿Por qué? Porque me gusta. Y es una manera de decir, bueno, vamos a aprender, vamos a intentar. Y después me hice juez. Pero mi profesión es veterinario y me gusta arrabiar los caballos y principalmente pura raza español. Regresamos a la Sierra de Ronda. Los caballos lusitanos conviven con el burro andaluz, una especie completamente protegida. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a integrarnos en la naturaleza y el espíritu de platero se trasladará al nuestro. Ecología en puro estado. María, ¿otra vez estamos aquí? ¿Otra vez qué tal ha ido? Bien, bien. La primera parte ha estado estupenda. Pues ahora vamos a cambiar totalmente. ¿Sabes que me he subido en un caballo que era la primera vez que alguien se subía en él? ¿Sí? Sí, sí, sí. Lusitanos. Lusitanos, como todos los que tenemos aquí, pero... ¿Ahora no vamos a ver Lusitanos? No, vamos a cambiar. Desde hace dos años en la finca hay burros andaluces, porque es una especie que está en peligro de extinción y que dentro de nuestra filosofía de ayudar a preservar los animales y el entorno natural decidimos que siendo de la tierra un burro andaluz y que estuviera en peligro de extinción, pues nos trajimos a diez burros que conviven con otros tres de otras razas diferentes y con ellos hacemos una serie de terapias para ayudar a conectar al ser humano con la naturaleza, ayudados por los burros. ¿Ah, sí? ¿A que no adivinas cómo se llama uno de ellos? Platero. Exacto. Como no podía ser de otra manera. Juan Ramón, Juan Ramón. Juan Ramón y Platero. Juan Ramón, Juan Ramón. Hola, Verónica. Hola, ¿qué tal? Hola, Verónica. Hola, muy buenas. Te presento Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues te voy a dejar que vas a hacer unas actividades con ella. Bien. Y espero que la disfrutes y te vayas más relajado. Seguro que sí, seguro que sí. Que disfrutéis. Nos vemos luego. Gracias. Aquí estamos con el grupo de burros que tenemos al lado Naira, solamente desde hace dos años. Casi todos son burros andaluces, porque bueno, pensamos que estando en Andalucía, que menos, no podíamos tener otra raza, además están en peligro de extinción y por ese motivo pues tenemos estos burros y hacemos actividades con ellos en la naturaleza, encaminadas a promover el bienestar de las personas. Bien. Hay tres que no son andaluces, que bueno, que son míos y por eso están aquí. Los tengo desde hace 15 años. Este, que es tipo marroquí, canelo, que es tamorano leones. ¿Este? Sí. Y luego el platero, nuestro platero. Hombre, el platero. Que ahí le tenemos. Aquí está. Bueno, qué bonito es, ¿no? Que aparte de bonito, es muy cariñoso y le encanta participar en todo lo que hacemos. Entonces, bueno, te comento, tenemos tres actividades con ellos. Sí. Tenemos un paseo, que le llamamos paseo al son de la naturaleza. Ajá. Luego tenemos Bailando con burros, ¿vale? Que es esta. Bailando con burros. Es entrar en el prado donde están los burros y yo cuento a la gente, pues bueno, el origen de los burros, su comportamiento, su etología, los usos que han tenido a lo largo de la historia. Escúchame una cosa, ¿yo puedo bailar con los burros? Hombre, claro. No, no soy Kevin Cornet, lamentablemente. A ellos eso les da igual, eso les da igual. Ahora, ahí traes más cositas. Mira, pues ahora vamos a coger a Platero y a Cío, que es el pequeñito. Sí. Y vamos a hacer un baño de bosque. ¿Qué te parece? Que bien suena. Mira, es una práctica que se originó en Japón en los años 80 y que fue una iniciativa del gobierno japonés para promover la salud de los habitantes. Pues se activa el sistema parasimpático, que es el sistema encargado de la relajación, de la calma y luego el sistema inmunológico interactúa con las sustancias que liberan los árboles, como los terpenos, los aceites esenciales, los fitoncidas, y se producen cambios fisiológicos muy positivos. El baño de bosque consiste en una inmersión en la naturaleza para conectar con uno mismo y con el entorno natural y es un viaje a través de los sentidos. Entonces lo que voy a hacer es ofrecerte una serie de invitaciones, ¿vale?, para que hagas, siéntete libre a la hora de hacerlas. Y bueno, la primera invitación es que encuentres un sitio para sentarte o estar de pie donde estés cómodo. Ellos se quedan por aquí con nosotros. Si quieres, déjame a mí, tú ya relájate, ponte cómodo, dame el cepillo si quieres. Los voy a soltar y van a interactuar contigo. Bueno, pues te invito a que cierres los ojos. Nota la temperatura del aire cuando acaricia tu piel y date cuenta del sonido más lejano que puedas escuchar. Llevando la atención ahora al sentido del olfato, intenta percibir algún olor. Estoy sintiendo el calor del aire del burro, ¿no?, y ahora los ollares en mi antebrazo derecho. Canelo te estaba oliendo. ¿Puedo acariciarlo? Claro, puedes hacer lo que quieras, eres libre. Despídete de las raíces de los otros árboles y de los seres que hayas conocido en tu viaje hacia la Tierra y lleva lentamente tus raíces de vuelta a tus pies. Te invitaré a abrir los ojos y cuando lo hagas, mira al paisaje que hay enfrente de ti como si fuera un cuadro que alguien a quien quieres ha pintado para ti. ¿Qué puedo encontrar? ¡Y yo, venga ya, hombre, a trabajar, que te va a quedar dormido! Juan, ¿qué te parece si te llevo a conocer a las mulas, que son parientes de los burros? Y seguro que te van a gustar un montón también. Es bueno, pero yo me he echado aquí un ratito más. Lo entiendo, lo entiendo. Yo todavía vengo flotando. Sí, ¿no? Sí. Te has relajado, pero de verdad. Ojo, es que el campo es tremendo. Sí, el campo es una maravilla. Una maravilla. Qué barbaridad. Te voy a dejar ahora con Alfredo y sus mulas. Vale. Y espero que hayas disfrutado del baño de bosque y de los burros. Y ha sido un placer. Es un placer. Espero veros por aquí muy pronto. Seguro que sí. Bueno, encantada. Gracias por todo. ¿Qué pasa? Bueno, Alfredo. De vuelta. ¿De vuelta aquí? ¿De qué raza son? Mulas del terreno. ¿De aquí? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis con ella? Pues llevamos desde febrero del año pasado. Un año y unos meses. Y a ella la acogimos con cuatro años. Y la empezamos a trabajar aquí. Y a día de hoy, pues, es una fenómena. Bueno, pues yo me voy a disfrutar del paseo. Y, no sé, igual me quedo dormido en lo alto del coche. Espero que no. Porque las vistas merecen la pena. Venga, vamos. Vamos. Agárrate. Agarrao. Y hasta aquí llegó la edición de hoy de Todo Caballo. Pero ya sabéis que en una semana, el sábado, a las 12 y cuarto aproximadamente, llega la gran familia de uno de los animales más bellos del mundo. Que la paséis bien.